Esta nueva propuesta, abordaje de la salud mental en áreas de trabajo, en ámbitos de trabajo, que justamente vamos a descubrir en esta segunda semana, segunda jornada, justamente principios para el abordaje en los espacios de trabajo con los primeros auxilios psicológicos. La verdad es que todo esto es un tema muy nuevo, algo que en general no se aborda en los espacios de capacitación. Nosotros particularmente es la primera vez que lo hacemos, pero tenemos un alto compromiso de no solamente informarnos, aprender acerca de cuáles serían esos primeros auxilios, es decir, qué hacer. Y voy a poner una comparación que tal vez para muchos nos ilustra mejor. Por mucho tiempo, y todavía se sigue haciendo, nos preparamos para saber cómo abordar y qué hacer frente, por ejemplo, a una problemática de corazón. Y entonces lo importante es que sepamos qué hacer, ¿no? Qué hacer en esas situaciones cuando uno observa a un compañero de trabajo que de pronto tiene una crisis tal vez de ansiedad o alguna problemática que lo desborda, que lo hace tener una conducta diferente a la de todos los días. Y entonces ahí poder saber qué hacer me parece que es fundamental. Pero nuestro compromiso desde la Subsecretaría de Recursos Humanos no es solamente estas dos jornadas. Nuestro compromiso es trabajar en una guía que plasme estos pasos a dar, esta información de lo que la salud mental a través de la ley que nos regula en nuestro país establece. Es decir, es ir un poco más allá y dejar un instrumento, un documento que sirva para los espacios de trabajo, para que los responsables de las áreas de recursos humanos tengan donde leer, tengan donde recordar de qué se trata y cuáles podrían ser justamente aquellas formas de abordar una situación compleja. Estas herramientas que se van brindando, ¿cómo cae en los que están transitando este taller? Digo, muchos expresan de no saber, de por ahí algunas alertas que habrán visto y no tenían en cuenta que se trataba de una gran problemática. La verdad es que lo reciben como lo recibimos todos, con una gran expectativa, porque como bien digo, no se abordó anticipadamente este tipo de espacios para pensar, para reflexionar, para poder aprender. Y poder tener una documentación que nos recuerde esto, verdaderamente yo creo que es una herramienta de trabajo. Entonces nos comprometemos a trabajar terminada esta segunda jornada en la documentación a través de una guía para el abordaje de las problemáticas de la salud mental en los ámbitos de trabajo.